El camino para debutar en el máximo circuito del fútbol mexicano cada vez se torna más complicado para los jóvenes futbolistas y es por ello que varios jugadores de 17 años en adelante buscan conseguir una beca deportiva en los Estados Unidos. UBC es una empresa creada y administrada por personas que buscan apoyar y brindar la oportunidad a jóvenes futbolistas a no abandonar sus estudios y a la vez pertenecer al fútbol colegial de los Estados Unidos. Pues está surgiendo muy cañón, la verdad es que hemos tenido bastantes prospectos que se nos han acercado, gracias a Dios usamos una estrategia muy buena, la estrategia fue buscar a un ambassador en cada país, conocidos nuestros, obviamente no personas así de la nada conocidos nuestros, actualmente tenemos a más de 15 ambassadors alrededor del mundo y cada ambassador está consiguiendo prospectos de sus países para que puedan venirse a estudiar lo que es college, entonces la verdad es que ha sido un exitazo y estamos muy felices de tanto poder ayudarlos, porque esa es la meta, como de poder crecer como empresa. Actualmente UBC cuenta con distintos embajadores distribuidos en 15 países, los cuales buscan apoyar a jóvenes con cualidades futbolísticas entre los 14 y los 21 años para brindarles la oportunidad de llegar al fútbol de los Estados Unidos. Los ambassadors, el primer labor que hacen ahora sí que es reclutar y prospectar prospectos, están siendo el puente de su país hacia Estados Unidos, entonces están ayudando a prospectos, student athletes como los llamamos, a irse de sus países a Estados Unidos a poder estudiar y jugar fútbol al mismo tiempo. La meta es buscar un jugador que sepa hablar un poco de inglés porque eso es importante y al mismo tiempo que tenga un nivel, un nivel bueno de fútbol. ¿Por qué? Porque aquí en college el nivel de fútbol es alto, nosotros no podemos vender a un jugador que lamentablemente no sepa dar un pase, entonces es muy importante la proyección que tienen los ambassadors porque tenemos que primero ver si el prospecto puede ayudarle o no y en base a eso tomar la decisión de poderlo ayudar o no ayudar. Posteriormente inicia el proceso para conseguir la beca deportiva en los Estados Unidos y de lo que se encarga UBC es hacer visible a todos esos jugadores que se contactan con la empresa ante más de mil universidades con la posibilidad de llegar a un equipo de Division 1, Division 2, Division 3 o NIA. El proceso primero es el scout, saber dónde ha jugado, qué ha hecho con su equipo, qué ha hecho individualmente, ver el video, si cae posibilidad de irlo a ver, irlo a ver. Pedimos un poco de información acerca de cómo es él como jugador, un poco de información acerca de lo que es lo académico, dónde estudió secundaria, prepa, calificaciones, exámenes SAT, TOEFL y en base a eso la persona encargada de nuestra empresa crea este perfil personalizado que nosotros tenemos acceso a y también el prospecto para editar y se le envía a los entrenadores. Bueno, el proceso una vez que nosotros tenemos el currículum y se crea el perfil deportivo y académico, nosotros como empresa decidimos qué nivel tiene el jugador, porque nosotros no podemos ir directamente con una universidad top 10 como es Harvard, Stanford y ofrecer un jugador que ni siquiera ha jugado categoría sub 20. Entonces, dependiendo del nivel y el perfil que se tenga, es a la universidad a la que nosotros les vamos a enviar. Nosotros contamos con ese perfil personalizado y toda la red de entrenadores en Estados Unidos. Entonces, en base a lo que nosotros creamos y lo que el prospecto quiere, nosotros en nuestra plataforma enviamos el perfil, el entrenador lo ve y el entrenador es el que va a tener la decisión. El entrenador nos va a decir, UBC, me gusta mucho este jugador, por favor contáctenmelo, nosotros hacemos la conexión y apoyamos al prospecto para seguir en comunicación. O puede ser que el entrenador no le guste y nos diga, UBC, tu prospecto no da el ancho para esta universidad, pero muchas gracias. Entonces, así se maneja un poco, pero la idea es ayudar al prospecto a comunicarse con el entrenador que ya le dio el visto bueno y seguir con más procesos que son, como es el examen para la universidad, los exámenes SAT, TOEFL y todo lo que tiene que ver con la visa. Sin embargo, para conseguir el mejor porcentaje de beca deportiva, no solo es necesario tener grandes capacidades futbolísticas, ya que en los Estados Unidos el tema deportivo siempre va de la mano con el ámbito académico. El porcentaje nosotros no lo definimos, el porcentaje lo define la universidad y el entrenador junto con la universidad tomarán la decisión de cuánto se le otorgará al prospecto en base al nivel futbolístico, en base al examen de admisión para la universidad, en base al nivel de inglés que maneje y en base a las calificaciones previas en high school. Sí, hay una calificación que se necesita y es el examen SAT. El examen SAT es un examen de admisión para todas las universidades en Estados Unidos, es un examen general, tú tienes que hacerlo y en base a tu calificación es a la universidad a la que puedes accesar. Habrá universidades que requieren unos 600 puntos y habrá universidades que requieren más de 1500 puntos. Entonces, dependiendo cómo te vaya en el SAT, es a la universidad que puedes ingresar y al mismo tiempo te va a otorgar más beca o menos beca dependiendo tu calificación en ese examen. ¿Pero qué es lo que hace a UBC diferente a las demás empresas? Así que a nosotros nos caracteriza uno, el haber estudiado o estar estudiando en Estados Unidos y tener las relaciones de primera mano con los entrenadores y al saber todo el proceso. Dos, tener a un representante de la FIFA llamado Víctor Müller, quien nos puede dar alcance para los diferentes clubes deportivos una vez que terminan con la universidad. Y algo que nos caracteriza muchísimo, somos una empresa que estamos en todo el mundo. Con información de Pedro Alemán para Depor 13, Fútbol Sin Fronteras.